¡Gracias por ver el video! 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 Ahora ahí conviviendo con Puerto Williams de Chile Siendo lugares muy limítrofes del otro lado nomás de lo que es el Canal Bill Y bueno, recorriendo también un poco el continente a través del deporte y de la fotografía deportiva ¿Qué te trae por acá? ¿Qué te hace estar acá? Me comentabas un poco que seguías deportistas de la zona Sí Más que nada, ¿y hoy día quiénes están acá por ejemplo? Bien, en estos Juegos va a ser la primera vez que tengamos deportistas de Tierra del Juego Participando en Juegos Panamericanos Hay cuatro deportistas que van a estar siendo parte Dos que son de Ushuaia, dos de Río Grande Que es la otra ciudad importante que tenemos en la provincia Y van a estar siendo parte del levantamiento de pesas, de judo, de esgrima y de patín velocidad ¿Primeros Juegos Panamericanos? Los segundos, los primeros fueron en Lima hace cuatro años Y ahora estamos repitiendo y con muchas ganas de estar acá en Santiago Del extremo sur de Argentina, siguiendo a los deportistas de Ushuaia Cristian, muchas gracias Un placer Y que sigas con el recorrido Vamos a seguir conociendo la villa Y bueno, disfrutando de estos Juegos Vale, gracias Muchas gracias Un elemento bien diferenciador Y que me parece es algo precisamente nuevo en estos Juegos Panamericanos Es esto, la sala de lactancia Donde deportistas, personal o personas que estén acá en la vía Panamericana Tienen la posibilidad de usar este lugar Pero para más detalles Vamos a conversar con Amara Amara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día Cuéntanos un poco de este lugar Que la verdad es que es bien llamativo para los Juegos Panamericanos Es primera vez que se implementa en la historia de los Juegos Panamericanos una sala de lactancia para los deportistas, residentes, visitas de este espacio, de la villa panamericana Esta sala se ha implementado como una parte de la política de género que actualmente tiene el gobierno Para disminuir las brechas de género que hay dentro de los espacios deportivos Esta sala va a estar implementada tanto en los Juegos Panamericanos como en los Parapanamericanos Se encuentra en otros clústeres también Es un elemento bien particular Porque en el fondo muchas deportistas o personas o funcionarios En el fondo se ven limitadas por esta situación Porque es una responsabilidad totalmente grande Y acá sí se va a presentar la posibilidad de tener ayuda para eso Así que, misma instancia, ya la vieron todos los medios internacionales Amara va a salir en todos los lugares del continente Así que me imagino que una nueva instancia Por primera vez en los Juegos Panamericanos, tenerlo acá en Santiago Cae la noche ya, acá en la vía Panamericana Y tenemos una linda historia, una linda historia de el legado Que va a quedar acá en la vía Panamericana Estoy con Antonio Tobar, funcionaria de la vía Panamericana Y creo que una historia Se va a quedar con uno de los departamentos de la delegación de Argentina ¿Cómo está? Y cuénteme cómo llegó a esto Bueno, en primer lugar estoy muy emocionada, muy contenta, ansiosa, feliz No pensaba que esto iba a pasar Ahora estoy trabajando acá, cuidando mi propio departamento de guardia ¿El que está allá, el de Argentina? Claro, el cuarto piso El cuarto piso me tocó Entonces estoy contenta, feliz, no pensé que ese me iba a lograr un sueño Una persona que es de mucho trabajo y esfuerzo Que viene del campo Y imagínese, o sea, todo es posible O sea, los argentinos que los que están en su edificio los tratan bien Sí, con plumita Cada uno que entra le digo, ¿en qué torre está? ¿en qué piso? Para ver cuál está ocupando el mío ¿Y cuál es su piso? El cuarto piso, el 403 Bueno, así es, con el 403 Con ese número en su mente Cerramos con este mensaje Un lindo capítulo de un nuevo programa de Día al Día Sí, pues muchas gracias Emocionante ¡Gracias! ¡Gracias!